Amigos de qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andás. Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides hoy es un día muy especial. Hoy recordamos el Día del Amigo, ¿no? Y saben ustedes que desde el punto de vista folclórico hay una hermosa canción, un himno a la amistad que él escribió hace varios años atrás un entrerriano poeta, un escritor gualifabre, tituló esa canción y esa poesía dedicada a ese sentimiento tan noble como es el de la amistad, lo denominó himno a la amistad. Ese tema lo grabaron Daniel Toro y el Chango Nieto, ambos en la cresta de la ola de sus carreras, los dos con unas voces excepcionales, unos referentes indiscutidos de nuestra música folclórica y también de la música popular argentina de esa década y fue un suceso realmente en cuanto a las ventas. Hay un LP que precisamente habla de este tema musical que realmente vendió muchísimas placas. Precisamente hay un entrerriano detrás, Gualifabre, quien compuso esta canción para homenajear a ese sentimiento, decíamos, tan noble, tan lindo como es el de la amistad. Uno a los amigos los elige y también la vida, el destino va acercando aquellas personas que nos han de acompañar quizás varios trechos de nuestra vida o algún que otro trecho, pero que sin lugar a dudas también marcan nuestra manera de transitar juntos ese camino. En la amistad pasa eso, uno el amigo lo elige, lo disfruta, vivencia con él momentos de la vida de uno y de la vida de él o de ella y de sus familias y de su entorno y demás, momentos inolvidables y no tantos también. Pero bueno, Gualifabre escribió para ese sentimiento tan noble ese himno que se convirtió en suceso. Y este día también sabemos que tiene a un argentino como protagonista a Enrique Fabraro, quien fue un psicólogo, odontólogo, poeta, realmente una persona muy vinculada, que le sugirió la idea y se le ocurrió que el 20 de julio en el que se produjo el alunizaje del hombre a la luna en 1969, que ese día tenía que ser un día muy especial, porque no era un hecho más el que se vivía, sino que era un gran paso para la humanidad el hecho de llegar a la luna. Entonces él decía que a manera de homenaje permanente a lo largo del tiempo se debía destinar ese día para recordar a ese sentimiento tan noble como es el de la amistad. Nosotros, desde nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, vamos a recordar este día tan puntual con esa canción inolvidable del Chango Nieto y Daniel Toro, de Wally Fabre, himno a la amistad. Para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la radio, de la tele, de las redes sociales, para ustedes, queridos amigos, muy feliz día desde nuestro segmento Folcloreando Efemérides, apéndice de Campamento Litoral, Camino a los 50. ¡Que lo disfruten! Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo, calor que se mantenga amor sincero y puro, abrigo en trances duros convenga o no convenga, amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia, amigo es esa arteria que en el alma es vivencia. Amigo es más profundo, su alto alcance es infinito, comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad, amigo se es en las buenas y en las malas, un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena, el oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa, mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. No traiciones, ni mentiras, ni frías especulaciones, la amistad crea dos dones para esta y la otra vida, miremos no de frente sin medir nuestras fuerzas, dime como sientes, te diré como piensas, y unidos por la gracia de la amistad sincera, los dos sin diplomacia, seremos cuanto quieras. El amor es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo, culmina junto a Cristo, a mi no es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo, culmina junto a Cristo, a mi no es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo.